Buen día a todos los presentes. Mi nombre es Katsumio Bley de Desmislav. Estoy en el quinto grado de primaria del Colegio San José Marelo Vial. Estoy presentándome al concurso de dibujo y pintura en la categoría A. Mi trabajo representa al mudo testigo de la llegada del libertador a Cajabamba. Cuando Simón Bolívar llegó a Cajabamba, lo invitaron a la Pampa Grande a una saca de papas, donde había un hermoso capri. Simón Bolívar invitó a bailar una samacueca a la caja bambina Chepita Ramírez. Para poder bailar, sacó su espada y la colgó en la rama de Capulí. Ahora Capulí es un lugar turístico de Cajabamba, porque fue testigo de la llegada del libertador Simón Bolívar en la época de la independencia. Gracias.